¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP? Yo soy Juan Carlos Ortecho, les doy la bienvenida a este nuevo espacio donde vamos a revisar historias importantes de atletas peruanos, de deportistas peruanos destacados en el firmamento del deporte mundial. Esta semana, esta semana que pasó, en este momento todavía se vienen realizando los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing, en Pekín, China. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Son deportes en los que tradicionalmente los peruanos no hemos participado, evidentemente más allá de alguna simpatía que podamos tener o haberlos visto alguna vez por televisión. Bueno, hay una peruana, en realidad ella nació en Alemania, pero es hija de madre peruana, padre alemán, nació en el año 1990, ella se llama Ornella Wettel. Es la tercera participación de ella en los Juegos Olímpicos y esta semana ella estuvo en Pekín participando en las modalidades de esquí, en el slalom y en el slalom gigante. Y tuvo una destacada participación, su mejor participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. En esta oportunidad, como repetimos, ella participó en los dos eventos, en las dos modalidades, slalom y slalom gigante. En la primera bajada del slalom, Ornella hizo un tiempo de 1 minuto 3 segundos con 25 centésimas, colocándose en el puesto 53 entre las 88 que iniciaron la prueba. Un total de 30 esquiadoras no lograron completar el recorrido, entre ellas la estadounidense Micaela Shiffrin, que había ganado el oro en Sochi 2014 y fue cuarta en Piencheongyang en el 2018. Así que, muy importante esta participación de Ornella. La gente pregunta, ¿cuál es la diferencia slalom-slalom gigante? Es el grado de dificultad. El slalom gigante tiene curvas más cerradas, más obstáculos. Es esta competencia que hemos visto tantas veces del esquiador sorteando obstáculos en una pendiente de nieve. Y uno se pregunta, ¿no? Es un deporte que tal vez en el Perú, teniendo nevados, teniendo en la Cordillera Blanca, en el Callejón de Guayla, sobre todo, e incluso en otras partes de los Andes de nuestro país, la posibilidad de hacer esqui. En Chile se hace, pero en esta oportunidad. Es una peruana la que ha tenido el orgullo y el privilegio de participar en estos Juegos Olímpicos de invierno. Desde aquí, a Ornella Oetel le damos la mejor de las gracias y de las bienvenidas. Y, por supuesto, es tan peruana como todos nosotros y está llevando nuestra bandera muy en alto ahí en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Bien, Nelly. Acá una grabación para todo el Perú. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tantos fans nunca he tenido. Yo tenía en mi Insta como doscientos. Ahora son casi mil y doscientos, no sé cuánto. No, no. Podríamos responder a todos, pero muchas, muchas gracias por el soporte. Y ya, la segunda bajada todavía la tengo. Y estoy súper motivada. Y arriba el Perú. ¡Arriba Perú! ¡Vamos! Vamos ahora con un deporte que nos ha dado grandes satisfacciones. El fondismo. En el Perú tenemos campeones panamericanos, participaciones destacadas en los Juegos Olímpicos. Este es un caso muy especial porque se trata de una familia, una familia de huancabelicanos que participan en el cross country y el ultramaratón. ¿Qué cosa es el ultramaratón? Son carreras de más de cuarenta y tres kilómetros. Es una familia, la familia Huamán, una familia de nueve hermanos que están participando en este, se vienen preparando para esta temporada y que han tenido una participación ya destacada en este deporte, poco conocido de repente para aquellos que no son especialistas, pero que tiene la posibilidad de darnos algunas satisfacciones. El Remigio Huamán, él corre desde que tiene memoria, desde que tiene memoria él corre y el resultado de toda la infancia en el campo donde competía en huancabelica, con nueve hermanos, lo ha formado parte de lo que él es hoy. Es un maratonista profesional. Ha demostrado estar entre los mejores. Tanta ha sido la dedicación de Remigio que ha contagiado a sus tres hijos en el amor por este deporte. Él ha dicho que el año pasado empezó a competir y ha tenido esta misma pasión que comparte con sus hijos, que son John de 19, Luis de 17 y Jale de 12 años. Tiene ahora algo adicional la familia, unos relojes inteligentes que le permiten, por supuesto, medir el rendimiento que ellos tienen en estas competencias de ultramaratón y cross country. Desde aquí le mandamos los mejores augurios, un gran abrazo también, por supuesto, a la familia Huamán y los mejores éxitos. Y por supuesto, es importante esto de la ayuda de la tecnología, de estos relojes inteligentes que les ayudan a ellos en esta participación de su competencia tan importante, la ultramaratón y la cross country de los huancabelicanos, que seguramente nos van a dar muchas satisfacciones también. Hay un deportista peruano, cusqueño, es adolescente todavía, se llama Mateo Negri, Mateo Negri Ferreiros. Él participa desde hace mucho tiempo en el downhill, que es el downhill, es esta bicicleta cross country, que participan en competencias de largo alcance, sobre todo a campo traviesa, que se da mucho en los andes peruanos y tiene un circuito mundial. Mateo, que ya ha sido medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior, necesita ahora su sueño y su pasión, ha sido siempre el downhill, no tiene ninguna duda al respecto, y desde Cusco, él quiere ahora participar en el circuito mundial, en toda la temporada del 2022, pero para esto evidentemente necesita financiamiento. Él ha hecho un video hablando precisamente de este sueño del downhill y de todo lo que significa para él, para su familia, personalmente y para el Perú. Y, por supuesto, convocando a aquellos que quieran apoyarlo en este financiamiento, porque el deporte peruano evidentemente no va a llegar a ningún lugar si no hay un apoyo económico. Veamos el video conmovedor de Mateo Negri, el cusqueño peruano que participa en el downhill. Para mí, el esfuerzo y la actitud son mucho más importantes que el talento. Así que lo que me propongas y me esfuerzo, voy a lograr. Vivir acá en Cusco, en la MAI, es como ser parte de la naturaleza. Ese vínculo que tengo con las montañas es 100% gracias a mi familia. Cuando mis papás eran jóvenes, vinieron a vivir a Cusco. Yo tuve la suerte de nacer acá. A los 8 empecé a montar cleta. Fue mi primera bici de montaña, una 3.20. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que eso era lo mío, que me gustaba montonar. Bueno, hoy, ya van a ser 10 años sobre la bici. Y he vivido tantas experiencias y he conocido a tanta gente que hoy en día es como mi familia. No lo cambiaría por nada. Ahorita lo único que sé es que este es mi vida y eso es lo que voy a seguir haciendo. Sé que el 2022 va a ser súper duro y sé que voy a tener que esforzarme un montón. Pero también sé que estoy en mi camino y que voy a dar todo de mí y voy a hacer todo lo necesario para que se cumplan mis metas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, Ali. Al final del video ustedes pueden ver el correo electrónico donde se pueden comunicar con Mateo y también pueden entrar a su Facebook a su página de Facebook oficial donde él les puede dar los datos de cómo hacer. Todo ayuda, todo suma para este deportista peruano que nos está trayendo felicidad y por supuesto satisfacciones en el deporte. Nos vamos a ir con una no de peruanos pero sí con algo que conmemoramos esta semana. Esta partecita que vamos a darles a ustedes todas las semanas de algún hecho histórico del deporte mundial. Bueno, esta semana se cumplieron 32 años de la sorpresa más grande en la historia del boxeo. ¿Cuál fue? Mike Tyson Iron Mike Tyson el invencible cayó por knockout en 10 asaltos en Tokio frente a un desconocido prácticamente para aquellos que no seguían el boxeo que era James Foster Douglas. 10 rounds dicen que para ese entonces Tyson ya se había dedicado a otras cosas a actividades extracurriculares como el alcohol y las señoritas. Entonces eso fue uno de los motivos por los cuales cayó. Es tan sorpresiva y fue tan estremecedora esta derrota que en Las Vegas ni siquiera estaban atendiendo apuestas. Dicen que las apuestas estaban 42 a 1 pero nadie sabe de ninguna apuesta en ese momento. Nadie aceptaba apuestas porque no había ser sobre la tierra que le diera chance a Foster Douglas. Veamos. Bueno amigos hemos llegado al final de este repaso por todo el otro mundo del deporte que también dice que no solo de fútbol vive el hombre. Bueno aquí en este espacio de las redes sociales de RPP por supuesto todas las semanas vamos a estar con ustedes repasando aquellos sobre todo los atletas peruanos destacados y también repasando hechos importantes de la historia del deporte. Un abrazo para ustedes yo soy Juan Carlos Ortecho y los invito a seguir a todas las cuentas en las redes sociales de RPP tanto en Instagram como Facebook como YouTube y por supuesto nuestros programas en la radio. Un abrazo. Gracias.